El interior y el frontis de la Basílica de la Santísima Trinidad lucen bellamente decorados, con cientos de rosas, variadas, perfumadas y coloridas flores. Una leyenda en una valla en la Avenida de las Américas da cuenta de que la Comunidad Educativa Católica de Cuenca evoca que es el hermoso Mes de María, Mes de Alegría, Nuncio de Paz. Durante todo el mes las diferentes unidades académicas, facultades, unidades educativas, centros y demás que forman parte del gran conjunto integrado de la Comunidad Educativa Católica. Participan de Eucaristías Marianas, maestros, trabajadores, empleados, alumnos. Llegan hasta María con una rosa en la mano. Un amigo sorprende cuando Jesús en la cruz le dice al discípulo amado, ahí tienes a tu madre y a la madre ahí tienes a tu hijo. Vean cuánto nos ha amado y nos ama Jesucristo. Que aún, a sabiendas nosotros que en nuestra condición humana, el amor de la madre es supremamente importante. Jesús quiso prescindir de su propia madre, nos la entregó para que se convirtiera a través del discípulo amado en madre nuestra, en madre de la iglesia. Y por eso nuestra fe y nuestra devoción de católicos tienen que expresarse públicamente porque es expresión del amor. Hoy la Unidad Académica de Medicina inició su jornada diaria rindiéndole pleitesía a la Madre del Cielo. En la homilía el sacerdote recordó la importancia de que el alumnado reconozca que su esfuerzo, aspiraciones, por su formación para lograr sus metas académicas deben reconocerse con la voluntad y bendición del Señor. Pidió encomendarse a la Madre Santísima para servir con amor cristiano al hermano enfermo. María Isabel Peña, Telediario.